Morelos produce anualmente 360 mil toneladas de nopal. Para aprovechar dicha producción y dar valor agregado a sus cultivos, 200 de mil productores iniciaron la comercialización de grana cochinilla, un insecto que se alimenta y reproduce en las pencas del nopal. De la grana cochinilla se extrae el ácido carmínico o rojo carmín, un colorante muy apreciado en la industria para dar color, alimentos, medicamentos, cosméticos o textiles. En Nopaltepec, Estado de México, también se produce grana cochinilla, aunque en menor escala. Sin embargo, ahí se encuentra el laboratorio encargado de determinar a qué mercado le será más útil la esencia de este insecto. Ahí, María de la Paz Zamorano Rojas lo explicó. Si la grana cochinilla se alimentó de un nopal rico de nutrientes suculento, por lógica vamos a tener un buen desarrollo de colorante dentro de ella. Este colorante es antioxidante, el ácido carmínico es antioxidante. Vamos a determinar cuánta cantidad de colorante trae el cuerpecito de lo que es la grana cochinilla. Posteriormente de eso, ya que tenemos un resultado de con qué calidad llegó, se va a designar para qué proceso lo vamos a llevar a cabo. Los alimentos, el rojo carmín, principalmente lo que son carmines, se utilizan para los embutidos. Todos los embutidos que son jamones, carnes, van a ser coloreados con lo que es el carmín para darle ese color rojito. Lo más sorprendente de este proceso es cuando finalmente se deciden las tonalidades del color que se obtienen a partir del rojo carmín de la grana cochinilla. Así como lo mostró Benigno Domínguez Leo, productor y químico. Voy a hacer una demostración cómo nos proporciona este insecto tan milenario diversidad de colores en lo que es el agua y el colorante de la grana. Con unas simples gotas de limón vamos a darle una tonalidad diferente a este colorante. Para poder cambiar una tonalidad más es muy sencillo. Le aplicamos un poquito de bicarbonato y volvemos a una tonalidad morada. Obviamente existen diferencias entre el nopal destinado para consumo humano y al que se utiliza específicamente para la crianza de este insecto del que se obtiene la esencia de color. El mercado de este colorante natural es muy grande ya que la industria textil, alimentaria y cosmética tanto de México como de Estados Unidos Alemania, Francia, Corea y Reino Unido utilizan y demandan cada vez más este producto. Es por ello que además de Morelos y el Estado de México las autoridades buscan rescatar la producción de grana cochinilla en otros estados del país como Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla.